Así es, el día viernes nosotros tuvimos una mesa de paritaria, por la cual nos levantamos y nos decidimos levantarnos de la mesa, irnos de la mesa de paritaria, porque lo que nosotros veníamos solicitándole al Ejecutivo, no desde el día viernes, la semana anterior también le habíamos dicho que si no tenía un ofrecimiento claro, conciso, destinado a los trabajadores, no nos íbamos a volver a sentar, porque nos parecía casi en vano que el tiempo transcurría y luego nos terminan aplicando un incremento por decreto. Por lo cual dijimos, el día jueves, donde tuvimos una reunión por el tema del pasaplanta permanente, dijimos, muchachos, si mañana el ofrecimiento sigue manteniéndose en la misma esfera que están poniéndolo ahora, nosotros mañana nos levantamos y nos vamos, porque no vamos a venir a perder tiempo. No creyeron, ellos pensaron que con ATE iban a estirar la reunión, nosotros dijimos el día viernes, ¿cuánto hay de plata? La plata que va destinada a los trabajadores sigue siendo 12.000 de bonificación no remunerativa y 8.000 pesos de bonificación remunerativa. Dijimos, pero hay incremento en las bonificaciones, sí, sí, pero ¿plata? ¿Hay más plata? No, no hay más. Nos levantamos y nos fuimos, porque me parece que estamos discutiendo exactamente lo mismo. Ha salido a decir por parte del Ejecutivo Municipal que iba a haber descuentos en el caso de estas acciones que están tomando, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que hagan lo que tengan que hacer, no les tenemos miedo, las amenazas, la verdad, el trabajador la perdió hace bastante tiempo ante la precariedad laboral que viene percibiendo hace mucho tiempo, que lamentablemente no llega ni aún, por más que no le descuenten, no llega a fin de mes. Entonces, por lo tanto, si el Ejecutivo no revierte las cuestiones salariales de los trabajadores, al trabajador hoy no le interesa si le van a descontar o no. Necesitan tener una solución ante los problemas que viene planteando. Digo, y esto hablamos de recomposición salarial para tratar de llegar a fin de mes. No estamos hablando de 2,50 como pretenden ellos. Por otro lado, quiero aclarar otra cosa, que esta situación no la generamos nosotros, la generaron ellos mismos, planteando una cifra irrisoria a un sector determinado que nunca se va a poder dar en base al presupuesto municipal. Ahora, si hay, para trabajadores que estamos totalmente de acuerdo, apoyamos la medida, como es el sector de los enfermeros de la salud, decimos que también tiene que haber plata para el resto de los trabajadores. Si hay 2,50 para el resto de los trabajadores, y ni siquiera hay lo que le prometieron a los enfermeros, llegamos a este conflicto.